Y así comenzó este viernes de sentencia 1-0 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, la primera carrera de las mujeres por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Raquel Becker. Concentradas, listas, 3, 2, 1... Ya se viene Natalia Sánchez y Raquel Becker. Las dos entran perfecto a la alberca. Se lanzaron de cabeza. Curioso porque en la primera carrera Jacobo y Ricardo se lanzaron sentados. Están saliendo de la alberca las dos. Tanto Raquel Becker, la mexicana, la parkurera de San Antonio, Texas, como la colombiana de Miami, Natalia Sánchez, que pasa con mucha habilidad. Que pasa con mucha habilidad la viga inestable. Hacemos historia en esta quinta temporada. Más de un millón de dólares en beneficios al repartir un campeón y una campeona. Y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Están parejas, muy parejas. Tanto la mexicana como la colombiana. Hoy es viernes de sentencia. Importante las victorias, importante. Hoy, ambos equipos luchan por dos caballeros. En el equipo de los famosos por Showtime, Erick Alejandro. En el equipo de los contendientes por Martín Koshkerian. El equipo que pierda manda de manera directa al duelo de eliminación. Al caballero de menor porcentaje de victorias. Las cosas pueden cambiar. Todo puede pasar en el exatlón de Estados Unidos. Los porcentajes comienzan a cambiar cuando llegan las victorias. Cuando suman, erotas. Están trabajando en los rompecabezas. Están muy parejas, repito. Le quedan dos piezas a Natalia. Y le quedan dos a Raquel. Vamos a tener un buen final en la zona de la puntería. Le queda uno a Natalia. Ya lo coloca. Toma los aros. Comienza Raquel. Disparo cruzado, recuerden. Lanzan. Y se cruzan los aros en el aire. Fallan las dos. Uno a cero en la pizarra a favor del equipo de los famosos. Uno para Natalia Sánchez. Vamos rápido, Nati. Rápido, vamos, vamos. Tienen que colocar tres en posición. Vuelven a su zona. Correcto. Hicieron el movimiento correcto. Cada quien a su lado. Dos para Natalia. Uno para Raquel. Dos para Raquel. Lo puede liquidar. Falla. Le queda uno cada una. Lo va a tener en sus manos Natalia Sánchez. Se cambia de posición. Lanza Natalia y falla. Lanza las dos. Lo puede liquidar Raquel. Falla. Agresa nuevamente Natalia. A su posición. Disparo cruzado de Natalia. Falla. Fallan las dos. Vuelve a fallar Natalia. También Raquel. ¿Qué final vamos a tener? ¿Qué final estamos teniendo en esta carrera? Y es la segunda. Imagínense ustedes. Lanzan. Chocan los aros. Lanzan a dos y vuelven a fallar. Puede pasar esto. Vete, vete a tirar. Vete a tirar. Que choquen los aros porque son disparos cruzados. Vuelven a lanzar. Fallan. Vuelven a lanzar. Vuelven a fallar. Comienza a jugar también el cansancio. Raquel arriesga con uno solo. Va a lanzar Raquel. Falla. Y ahora viene Natalia. Vuelve a fallar. Le queda uno a cada una. Lanzan las dos. Fallan. Vuelven a lanzar. Vuelven a fallar. Increíble. No se les está dando el último tiro. Regresan a la zona de la puntería. El cansancio juega. Lanzan las dos. Siguen lanzando. Viene Natalia. Lanza. Y lo logra Natalia Sánchez. La gimnasta olímpica le da el segundo punto al equipo de los famosos. Viernes de sentencia. Duelo de fielas. Nati, felicidades por ese punto para tu equipo. El día de ayer no tuviste buena racha. No pudiste aportar para tu equipo. Pero el día de hoy empiezas con el pie derecho. ¿Cómo te sientes? Primero de eso. Y cuéntame tantito del circuito. Porque sé que por tu estatura te cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, definitivamente, Chelly. O sea, desde la primera vez que pasé. Sabía. El primer circuito que hice me costó por la estatura. Pero, ¿sabes qué? Hoy vine a luchar por el equipo. Hoy vine a dejarlo todo por ellos. Y nunca estuvo en mi mente. De que eso fuera una dificultad. Dice, esto es lo que hay. Y así voy durísimo. Hice mi mejor esfuerzo, de verdad. Y lo dejé todo allí. Y voy a seguir dejándolo todo por el equipo. Como buen atleta, ¿sabes qué? Un día ya pasó. Ya hay que dejarlo atrás. Hay que seguir con el siguiente. Y darlo todavía mejor que el día pasado, ¿no? Llegamos a la cabaña. Simplemente pasamos la página. ¿Qué sigue? Estos días son muy importantes para el equipo. Y venimos aquí, de verdad. Dijimos, nos vamos a quedar. Así tengamos que salir arrastrados, vamos a salir arrastrados. Perfecto. Felicidades, Nati. Gracias, Chul. Lucha tremenda la que estamos viendo a continuación. Ha comenzado con todo el viernes de sentencia el equipo de los famosos. Tres victorias seguidas y por eso la pizarra está 3 a 0. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes, Ana Parra. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Ya se viene Norma Palafox, de cabeza y sentada Ana Parra. Y ya están en la alberca. Rápido el ritmo de Palafox. Quiere colocar el cuarto punto para el equipo de los famosos. Ya sale de la alberca la futbolista profesional mexicana. Y va llevando un ritmo interesante en este comienzo. Porque ha sacado bastante ventaja. Ya sale Ana Parra de la alberca. Ya está trabajando con la bola gigante metálica Norma Palafox. Únase a la conversación. ¿Quién ganará este viernes de sentencia el equipo de los famosos o el equipo de los contendientes? Estamos en las redes sociales, en todas. Como arroba Exatron Estados Unidos. Y puede utilizar el hashtag Exatron E-E-U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Atrás, atrás. Ventaja considerable. Ya no es interesante como les dije anteriormente. Ahora es considerable. Vamos Ana, vamos. La ventaja de Norma Palafox, que ya está en la zona de la puntería. Ya viene Ana Parra en la última plataforma y va a llegar a la rastrera la colombiana de Boston. Que ayer tuvo un desempeño brillante. Que solamente perdió en la lucha por las medallas de salvoconducto contra Nicole Renier. Sigue sacando ventaja Palafox. Armando el rompecabezas. Primera etapa de la puntería el día de hoy. La segunda etapa de la puntería. Aros. Escucha Norma Palafox a los famosos. Escucha Ana Parra a los contendientes. Ya coloca Palafox todas las piezas en posición y ahora va a trabajar con los aros. Disparo cruzado. Falla Palafox. Vuelve a lanzar. Vuelve a fallar. Otro. Uno para Palafox. Dos para Palafox. ¡Lanza Palafox! Lo celebra con todo. Con rabia, con sonrisa. Y con todo el equipo de los famosos. Baila Palafox. 4 a 0 la pizarra. A favor del equipo de los famosos. Y su tiempo, 1 a 49. Espectacular el ritmo que llevan. Esta es una lucha feroz. Acabamos de presenciar como el tanque Frank Beltere logró un punto para el equipo de los famosos. Pero también sufrió un golpe en una de las etapas de este circuito del tobogán gigante. Se está yendo en este momento con el equipo médico de Exatron Estados Unidos para la clínica. Y va a ser atendido. El tanque está bien. A continuación vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos por los famosos Viviana Michel. Y por los contendientes Claudia Ramos. Concentradas. ¿Listas? 3, 2, 1. Ya se viene Viviana Michel, la cazadora. Se lanza sentada. Y de cabeza Claudia Ramos. Vamos a ver como les va terminando esta la primera ronda de emparejamientos. Ritmo perfecto para el equipo de los famosos. Sale primero Claudia Ramos, la mexicana de Los Ángeles. El reemplazo que llegó esta semana para el equipo de los contendientes. Jugadora de baloncesto. Casi se cae. Se agarra de la cuerda. Y no toca el piso. Importante porque no tuvo que regresar. Jugadora de baloncesto. Colegial de la NCAA División 1. Ha representado también a la selección mexicana de baloncesto. Pero aquí la cazadora está sacando ventaja. La jugadora de fútbol profesional de las Águilas de la América. Vuelo de mexicanas. Atención a los mexicanos de Los Ángeles, de California. Aquí está Claudia Ramos. Y también a los de Dallas, Texas. Aquí está Viviana Michel, que va llegando primero a la zona de la puntería. Claudia, recuerden, llegó como reemplazo de Andrea Nerio el día lunes. Andrea Nerio tuvo que abandonar la competencia porque su proceso de recuperación es largo y no es compatible con el formato de la competencia. Por eso la candela se tuvo que retirar y llegó Claudia Ramos como reemplazo. Ya están armando el rompecabezas. Y va sacando un poco de ventaja Viviana Michel. 5 a 0 la pisada. La esquina de izquierda. Abajo, abajo. Esa, esa, esa. Ya arma el rompecabezas Viviana Michel. Ya se viene Vivi. Lanza Vivi. Falla. Tiene que hacer los ajustes. Sigue armando el rompecabezas. Claudia Ramos. Ya pone la última pieza. Toma los aros y ya coloca uno Viviana. Comienza a lanzar Claudia. Se le van mucho al medio. Ya coloca uno Claudia. Ya coloca. Se salió ese anillo. Se salió ese aros. Viene Viviana. La cazadora. Lanza la mexicana. Viene dos. Lanza. Falla. Busca el segundo Claudia. Puede liquidarlo Claudia. Falla. Vuelve a lanzar Claudia. Falla. Ahora todo queda en las manos de la cazadora. Lanza Viviana. Y Viviana Michel. Pon el punto para los famosos. Que cierran la primera ronda de emparejamiento. De manera perfecta. 6 a 0 la pizarra en este viernes de sentencia. Y el tiempo de la cazadora. 2-17. No solamente es un punto importante por ser el primero, sino porque puede ser psicológico para el equipo de los contendientes que de ahora en más tiene que buscar la remontada. 6 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Norma para Fox y por los contendientes Raquel Becker. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Duelo de mexicanas. Duelo de mexicanas. Norma para Fox contra Raquel Becker. Ya Norma ganó el día de hoy. Viernes de sentencia. Esta semana están bajo amenaza los caballeros. Por eso el porcentaje de victorias juega. Casi se cae Norma. Se agarra de la cuerda. Y allí lo aprovecha Raquel Becker. Hoy el equipo que pierda el día de manera inmediata. Al caballero de menor porcentaje de victorias. Al duelo de eliminación del día domingo. Y además ese atleta no será de la partida en el juego por la permanencia del día domingo. Quedará congelado. Ya se viene Norma para Fox y Raquel Becker. Están trabajando en la manivela giratoria. Y la que está sacando ventaja es Norma. Es la rastrera. Ahí va para Fox. Y llega a la zona de la puntería. También lo hace Raquel Becker. Quiere comenzar a descontar. A sumar victorias seguidas el equipo de los contendientes. Ya pusieron el primer punto. Lo puso Octavio Tavo González. Arman al rompecabezas. Tiene problemas. Raquel pareciera que tiene problemas con esa pieza. Ya coloca otra. Norma va con mejor ritmo. Aquí la concentración es importante. La respiración después de toda la adrenalina que traen en el circuito. Ya los coloca Norma. Norma buscando el séptimo punto del equipo de los famosos. Lanza Norma. Sigue armando el rompecabezas a Raquel. Falla Norma. Coloca otra pieza a Raquel. Sigue lanzando Norma. Falla. Falla Norma. Le queda una pieza a Raquel. Vamos Raquel. Vamos Raquel. Ahora viene Raquel Becker. Lanza las dos. Uno para Norma. Choca el aro. Y ese entra y vale para Raquel. Dos para Palafox. Tres para Palafox. Que suma su segunda victoria del día. Siete a uno la pizarra para el equipo de los famosos. Y su tiempo. Uno cincuenta y siete. Ocho a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos que quiere la victoria. Hoy viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Claudia Ramos. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Ya se viene Nicole Renier que está debutando. Se lanza sentada en el tobogán gigante. Y de cabeza Claudia Ramos que va sacando ventaja en la alberca. Ocho a uno a favor del equipo de los famosos. Necesita reacción. El equipo de los contendientes y un ritmo casi perfecto para poder frenar al equipo de los famosos. Ventaja hasta los momentos para Claudia Ramos. Ya viene la mexicana de Los Ángeles, jugadora de baloncesto. También Nicole Renier. Que el día de ayer se llevó una medalla de salvoconducto y decidió cambiarla por cinco mil dólares. La segunda vez que lo hace en esta quinta temporada. Y ya ha sumado nada más y nada menos que solamente con la medalla de salvoconducto para ella. En su cuenta personal, diez mil dólares. Ventaja para Claudia Ramos. Trabajando en la manivela. Ya llega Nicole Renier. Viernes de sentencia. Ocho a uno a favor del equipo de los famosos. Va pasando a la plataforma Claudia Ramos. Quiere poner el segundo punto para el equipo de los contendientes. Claudia ya pasó. Ya perdió. Y Nicole está debutando. El día de hoy quiere poner esto en match point. Llega Nicole. Comienza a armar el rompecabezas, Claudia. Estamos en las redes sociales. En todas. Como arroba Hexatron Estados Unidos. Y puede utilizar el hashtag Hexatron E-E-U. Hashtag Team Famosos. Y hashtag Team Contendientes. Siguen armando el rompecabezas. Le queda una sola pieza a Claudia Ramos. Falla Claudia. Tiene que regresarse. Había una pieza mal colocada. En el rompecabezas. Ya la embujó. Ya la colocó en posición. Lanza y falla. Vuelve a fallar. Nicole Renier. Le queda una sola pieza en el rompecabezas. Ya la colocas todas. Respira, respira. Y ahora se dispone a lanzar la futbolista profesional colombiana. Lanza. Falla. Lanza Claudia. Falla también. Fallan las dos. Muy fuerte, Urda. Vuelven a fallar. Está muy arriba. Complicados los aros. Comienza a hacer su juego el viento también. Aquí en el circuito del tobogán. Vamos, Claudia. Viernes de sentencia. Ocho a uno en la pizarra. Uno para Claudia. Eso. Uno para Nicole. Lanza Claudia. Lanza Nicole. Fallan las dos. Vuelve a lanzar Nicole. Estuvo cerca. Uno para cada una. Uno para cada una. Lanza la mexicana. Casi lo colocan al lado de Nicole. Vuelve a lanzar. Dos para Claudia. Dos para Nicole. Se sale Claudia y lo puede liquidar Nicole. Falla. Vuelve a lanzar Nicole. Vuelve a fallar. Lo puede liquidar Claudia. Lo puede liquidar Claudia. Lanza Claudia. Falla. Lanza Nicole. Pero hay puntos para Claudia Ramos. Que pone la pizarra. Ocho a dos. Descuenta el equipo de los contendientes. Y el tiempo de la mexicana de Los Ángeles. Dos cincuenta y tres. Claudia, segundo punto para los contendientes. Punto súper importante para tu equipo. Y como siempre lo hemos dicho. El que llega de refuerzo tiene que llegar a adaptarse rápido. Porque no tienes tiempo. Porque ya los demás traen un buen ritmo. Tú lo has hecho bastante bien. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Y cómo te pareció el tobocán? La verdad que me siento cada vez mejor. Cada carrera me siento más ubicada en los circuitos. En la puntería. En verdad que mi equipo ha sido totalmente clave. Muchas de las cosas. Obviamente yo no puedo pasar los circuitos diez veces. Entonces ellos me dan muchos tips pequeñitos. Que te ahorran medio segundo. Que al final como sabemos hacen toda la diferencia. Y también el apoyo anímico. Este ha sido un chuve y baja de emociones. Llegué y es ese proceso de adaptación. Y ellos me han apoyado a full todo el tiempo. La pizarra está todavía a favor de los famosos. Están ocho a dos. Vamos con la siguiente carrera. Ocho a tres la pizarra a favor del equipo de los famosos. Pero poco a poco, paso a paso, el equipo de los contendientes trata de remontar. Vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos. Y a continuación, por los famosos, Natalia Sánchez. Y por los contendientes, Ana Parra. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Ya se vienen Natalia Sánchez. Y Ana Parra, duelo de colombianas. Y acá en la alberca. Vamos Ana. Dale, dale, dale. Perfecto. Acelera, dale, acelera. Acelera. Acelera, dale, 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 dale Nkoji está bien, está bien, no está afuera, no está afuera no está afuera, está bien ¿cómo está? Ay, es duro, estoy de la mirada ¿ahí duele? Pero fue en la caída? Sí, claro, cuando caí sentí el número que se me fue para atrás Ya Como acabamos de presenciar, la colombiana de Boston, Ana Parra, del equipo de los contendientes, sufrió un golpe al entrar en la alberca. Fue precisamente en uno de sus hombros y está siendo atendida por el equipo médico de Hexatlón Estados Unidos. Por regla, Natalia Sánchez tiene que escoger cuál será su próximo rival en esta carrera y eligió a Claudia Ramos. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ya vienen Natalia Sánchez y Claudia Ramos. Ya entran en la alberca y comienzan a nadar. Aquí se tiró excelente. Vamos, mirá la escalera. ¿Dónde está? Después de Hexatlón Estados Unidos, sigue la suerte de Loli y posteriormente a la 10-9 Centro, buscando a Frida. Vamos, Clau, vamos. Aprieta, aprieta ahí. Eduardo Santamarina, Alejandro Barros, Jimena Herrera y Arapesque en una serie de investigación centrada en la desaparición de una niña, buscando a Frida. ¡Vente, por favor! Asegura la pelota en el otro lado. Las mejores series están en Telemundo. La ventaja para Natalia Sánchez quiere poner el match point. Agárrala por abajo. Parecía que tenía problemas, pero no. Sigue su marcha. Ya se abre el puente, se abre la plataforma y sigue su trayecto Natalia Sánchez. Está trabajando en la manivela Claudia Ramos, la mexicana de Los Ángeles. Vamos, Clau, ya, ya. Ya llega la zona de la puntería, Natalia. Allá va la jugadora de baloncesto de la NCAA, baloncesto colegial en los Estados Unidos, división 1. Está armando el rompecabezas Natalia Sánchez. ¡Venga, Clau, no pueden! Ya llega al rompecabezas Claudia Ramos. La ventaja es para Natalia. Sigue armando Natalia. ¡A la izquierda abajo! ¡A la izquierda abajo! Y ya comienza a colocar las piezas Claudia Ramos. Por el momento se les complica porque tienen todas las piezas en una mano y con la otra quieren armar. Está confundida allí. Natalia Sánchez dejó esa pieza de última y continuó con las otras piezas y le vino bien porque comenzó a colocarlas de manera correcta. ¡A la izquierda abajo, Clau. Sigue Claudia. ¡Eso! Se recuperó. Le quedan dos. Le quedan dos. Ahora le queda una. Y ya comienza a lanzar Natalia Sánchez. Falla. Lanza la zurda, la colombiana de Miami, gimnasta olímpica y comienza también. ¡Claudia! Uno para Natalia. ¡Eso! Ahí es. Falla Natalia. Falla Claudia. ¡Vuelve a fallar Claudia! Le quedan dos a Natalia. Se apura. Está concentrada la zurda. Lanzo la zurda. Falla. Lanzo la colombiana nuevamente y falla. Uno para la mexicana. Uno para cada una. Disparos cruzados. Se cruzan los aros. El día de hoy, viernes de sentencia. ¡Viene Natalia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Natalia! Falla. ¡Vuelve a lanzar! Fallan las dos. ¡Así es! ¡Dos para Natalia! Está uno. Le queda uno a Natalia Sánchez. Para poner esto en match point, regresa Claudia. ¡Lanza a Claudia! ¡Dos para Claudia! ¡Lanza a Claudia! ¡Falla! Lo puede liquidar Natalia. ¡Lanza a Natalia! ¡Vuelve a lanzar! ¡Falla! Ahora lo puede liquidar Claudia. ¡Lanza a Claudia y falla! ¡Vuelve a lanzar Claudia! ¡Y Claudia Ramos! Segundo punto personal para Claudia Ramos. ¡Y la mexicana pone la pizarra 8 a 4! ¡Y su tiempo! ¡2.54! ¡8 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Pero después de cuatro victorias seguidas del equipo de los contendientes! ¡Esto es Hexatron Estados Unidos y cualquier cosa puede pasar a continuación por los famosos Viviana Michele y por los contendientes Raquel Becker! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Ya se viene Viviana Michele! ¡Se lanza sentada en el tobogán! ¡Y de cabeza Raquel Becker! ¡Dualga mexicana! ¡Viernes de sentencia! ¡Una hacia la conversación en redes sociales! ¡Estamos en todas las redes sociales! ¡Como arroba Hexatron Estados Unidos puede utilizar el hashtag Hexatron E-E-U-U! ¡Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes! ¿Qué cree usted? ¡Que el equipo de los contendientes puede lograr la remontada! ¡Está 8 a 5 en la pizarra! ¡Cuatro victorias seguidas del equipo azul! ¡Igual! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Y aquí viene Raquel Becker! ¡Y aquí viene Viviana Michele! ¡Están muy parejas! ¡Muy parejas hasta los momentos en su trayecto! ¡Recuerden! ¡Estamos en el viernes de sentencia! ¡El equipo que pierda el día de hoy enviará de manera inmediata al duelo de eliminación el día domingo! ¡Al caballero con el menor porcentaje de victorias! ¡El caballero con el menor porcentaje de victorias en el equipo de los contendientes es Martín Cochkerián! ¡Y en el equipo de los famosos Erick Alejandro Showtime! ¡Ya llegan a la zona de la puntería! ¡Comienzan a armar el rompecabeza! ¡Muy bien Viviana! ¡Ya toma el resto de las piezas la cazadora Viviana Michele! ¡Parece que está sacando un poco de ventaja! ¡Está colocando la tercera pieza! ¡Ahora le quedan dos piezas! ¡Raquel Becker! ¡Le quedan dos! ¡Le queda una Viviana! ¡Y la cazadora está casi lista! ¡Les queda la misma pieza! ¡Ya la colocan! ¡Y van a comenzar a lanzar al mismo tiempo! ¡Lanza Viviana! ¡Se cruzan los aros! ¡Vuelve a lanzar Viviana! ¡Uno para Viviana! ¡Lanza Raquel! ¡Lanza Viviana! ¡Lanza Raquel! ¡Uno para Raquel! ¡Lanza Viviana! ¡Lanza Raquel! ¡Falla! ¡Buscando la quinta victoria seguida del equipo de los contendientes! ¡Lanza Viviana! ¡Falla! ¡Lanza Raquel! ¡Llanza las dos! ¡Se cruzan los aros! ¡Se vuelven a cruzar los aros! ¡Se golpean! ¡Y ahora lanza Raquel! ¡Corre! ¡Regresa Viviana! ¡Viene la cazadora! ¡Lanza Viviana! ¡Lanza Raquel! ¡Duelo de mexicanas! ¡Lanza! ¡Dos para Raquel! ¡Lanza Raquel! ¡El punto es para la parkurera de San Antonio, Texas! ¡Punto para la mexicana! ¡La pizarra está 8 a 6! ¡Quinta victoria seguida para los contendientes que presentan batalla! ¡Y el tiempo de Raquel! ¡2-15! Raquel, qué remontada están dando. Llevan 5 puntos seguidos y tú eres parte de esos 5 puntos seguidos que han dado los contendientes que han dado los contendientes. ¿Cómo te sientes mental y físicamente? ¡Ay! Nos sentimos muy bien. Fue un gran respiro. Tratamos de no... que la energía no se cayera y lo hablamos desde el principio, antes de empezar. Cualquier cosa no dejen de gritar, no dejen de echar porras y eso hicimos. Y bueno, Claudia nos dio 2 puntos bien importantes y Martín y ahí después todos para arriba. Y ojalá esto siga así. Yo creo que eso fue lo que más ha ayudado, ¿no? Como que Claudia que diera 2 puntos dando, o sea, la batalla para los rojos y aparte que viene nueva y ustedes a lo mejor... De cierta manera uno es tan competitivo que quieras o no se baja el ánimo y se empieza a sentir un poquito la presión. Pero bueno, qué bueno que ya llevan 5 puntos seguidos, así que a seguirle dando duro. La pizarra está 8 a 6 a favor de los famosos. Vamos con la siguiente. Se cortó la racha positiva que traía el equipo de los contendientes y quedó en 5. Puede ser fundamental el punto de Javier Sintrón porque dejó en match point al equipo de los famosos y ahora se van a enfrentar por los famosos. Norma para Fox y por los contendientes, Claudia Ram. Dos entradas, listas. 3, 2, 1. A una victoria de ganar el circuito. El equipo de los famosos, match point para ellos. Y por el equipo de los contendientes tienen que ganar todo lo que les queda. Ya viene Norma para Fox, ya sale de la alberca. Claudia Ramos, el reemplazo, que ya no es reemplazo, es una realidad. Apenas en su primera semana, se cayó Claudia Ramos. Se tiene que regresar. Vamos, Claudia. Se tiene que regresar Claudia Ramos. Y veníamos diciendo que ya es una realidad. Que tiene que competir a la altura de todas las demás y lo está haciendo. Hoy ha logrado dos victorias Claudia Ramos. Y tiene que aparecer en este momento, porque Ana Parra se tuvo que retirar por lesión de este circuito el día de hoy. Ya llega Norma para Fox a la rastrera. Y va a llegar primero a la zona de la puntería. Ya viene Claudia Ramos. Su primera semana en la competencia más feroz del planeta. El reemplazo de los contendientes. Comienza a armar el rompecabezas Norma para Fox. Tiene tiempo de sobra y ella lo sabe. Ya viene llegando Claudia Ramos. Cometió un error en la viga inestable. Los detalles de cada uno de los circuitos. Ya va llegando a la zona de la puntería, la mexicana de Los Ángeles. Claudia le ganó para la Fox ayer. Para lograr su primera victoria individual aquí en la quinta temporada de Exatron Estados Unidos. Y lo tiene que hacer otra vez, buscando su tercera victoria en este circuito, en el viernes de sentencia. El equipo que pierda mandará de manera inmediata el duelo de eliminación al caballero de menor porcentaje de victorias de su equipo. Le queda una pieza Norma para Fox. Y va a comenzar a lanzar los aros. Todas las piezas están en posición. Claudia sigue armando el rompecabezas. Juega el viento. Lanza Norma. Tiene que hacer el ajuste. Mucho viento en este momento. Uno para Norma. Falla Norma. Le quedan dos a Norma para Fox. Quiere sentenciar esto para Fox. Sigue armando Claudia. Sigue armando el rompecabezas. Se le presentan problemas con una pieza. Le queda una. Tiene que poner otra en posición. Y ahora va a lanzar Claudia. Uno para Norma para Fox. Lanza Claudia. Uno para Claudia. Dos para Claudia. Falla. Ahora Norma para Fox. Está en detaja. Tiene que poner dos en posición. Viene Claudia. Lo puede liquidar. Tercera victoria del día para Claudia Ramos. Es una realidad la mexicana de Los Ángeles. Pone la pizarra 9 a 7. Y el tiempo de Claudia. 2'29". ¿Qué final estamos teniendo en esta carrera? ¿Qué final estamos teniendo en esta carrera? O el viernes de sentencia lo liquida el equipo de Los Famosos. Por los famosos Norma para Fox. Y por los contendientes Claudia Ramos. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Duelo de mexicanas. Match point para el equipo de Los Famosos. Ya está Norma para Fox. Nadando a toda velocidad la mexicana. Futbolista profesional. Va a salir primero de la alberca. Ya viene Norma. Ya viene Claudia Ramos. A toda velocidad Norma para Fox. Ya llega la viga inestable. Va pasando y se ayuda con la cuerda. Pasa bastante bien. Y va a trabajar con la bola metálica gigante. Claudia Ramos. Tres victorias para ella. El día de hoy le ganó a Nicole. Le ganó a Natalia. Y le ganó a Norma para Fox. Dos victorias para Norma para Fox. Que está sacando ventaja en el circuito. Ya va a llegar a la manivela. Empuja a Claudia. A toda velocidad. La mexicana de Los Ángeles. Duelo de mexicanas. Atención los mexicanos en el país. Este duelo puede ser crucial. Trabajando Claudia Ramos. Ya se levanta la plataforma. Acompaña a todo el equipo de los contendientes. Llega para Fox. Y va a comenzar a armar el rompecabezas. Match point para los famosos. Un punto más. Y se llevarán la victoria en este viernes de sentencia. Un punto más para los contendientes. Y nos iremos al relevo. Siga armando para Fox. Fox comienza a armar Claudia Ramos. Duelo de mexicanas. Atención. Toda la nación exatrona de Estados Unidos. Momento crucial. Dos piezas para Norma para Fox. Una pieza para para Fox. Le quedan dos piezas. A Claudia Ramos. Va a comenzar a lanzarnos. Lanza Norma. Disparo cruzado. Uno para Norma. Falla Norma. Ya viene Claudia. Dos para para Fox. Ligida para Fox. El décimo punto es para el equipo de los famosos. Punto para Norma para Fox. Punto para la mexicana. Diez a ocho. Y lo celebra con Erick Alejandro. ¡Vámonos! 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 Ya sabes cómo es mi bella. ¡Loco! Muy bien, Fala. Muy bien. ¡Dos para Palafolz! ¡Cuál es de la hora de la joguina! ¡Vámonos! 10 a 8 Y lo celebra con Eric Alejandro